Hola, mi nombre es Brenda Grandes y represento al Departamento de La Paz. Soy de La Paz, perteneciente a la zona geográfica para Central. Su cabecera departamental es Zacatecoluca. Sus personajes más notables son José Simeón Cañas y Anastasio Aquino. Sus lugares turísticos son Turicentro y Chamiche, la Costa del Sol, Los Blancos, el estero Jaltepeque, Comalapa y sus diversas islas. Su economía se fundamenta en las actividades agropecuarias. Lo que más destaca la economía del Departamento de La Paz es el Aeropuerto Internacional de Comalapa, ya que es uno de los más grandes y modernos de Centroamérica, servido por las principales aerolíneas americanas. La zona franca del Pedregal es sede de numerosas instalaciones de industrias maquileras, donde elaboran miles de viroleños. El Departamento de La Paz es la cuna principal de las pupusas, el platillo típico que distingue a los salvadoreños. Sus fiestas patronales son del 15 de diciembre al 31 de diciembre, en honor a Santa Lucía, mayormente conocida como la Virgen de los Pobres, que día a día es nuestra guía. Su clima es templado y húmedo. Su flora está compuesta por especies típicas de bosques húmedos y tropicales. Yo los invito a que visiten mi hermoso departamento, ya que desde su aterrizaje podrán apreciar la belleza del Valle de Jiboas y la calidez de su gente. Gracias. Hola, mi nombre es Yerlin Mezquita y represento mi bello departamento de Santa Ana. Nací en la bella ciudad de Santa Ana y hoy orgullosamente estoy representando a mi majestuoso departamento y mi gente luchadora. Santa Ana, ubicado en la zona occidental de El Salvador, está lleno de paisajes hermosos como el volcán de Santa Ana, el cerro Montecristo y el río Lempo. Cuna de gente humilde, pero orgullosos de nuestros orígenes mayas y civiles. Cuna de monumentos únicos, como nuestra canterral de Santa Ana, tengo la dicha de ser originaria de este paraíso terrenal, Santa Ana. Hola, mi nombre es Stephanie Toriano y orgullosamente vengo representando a San Salvador. Mi departamento tiene 400 años de fundación. Con 20,000 habitantes que elaboran, el divino Salvador del mundo. Conocido por tener lo moderno y lo antiguo. Para lo antiguo, tiene el Palacio Nacional. Lo moderno tiene los centros comerciales nacionales. Amado por sus mares, uno de ellos siendo el Sun Sal, los volcanes que tienen el camino de las hamacas. Con toda su belleza, es el departamento que conduce mitad de la economía en El Salvador entero. Mi departamento, su belleza, su naturaleza y lo moderno, tiene de todo para todos que quisieran ir a conocerlo. Con orgullo, vengo representando en Alto, San Salvador. ¡Gracias! 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 Hola, mi nombre es Jennifer Cuella y represento Son Sonate. ¡Gracias! 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 Usulután! Usulután es un departamento de El Salvador ocupando la posición número 15 en población y sus lugares turísticos más importantes son el volcán de Usulután, la Laguna de Alegría, el volcán Tecapa y la bahía de Jiquilisco. Pero la ciudad más pintoresca es la ciudad de Jucuapa, ya que cuenta con el cerro El Tigre, la frescura y el sabor del oriente, con el incomparable paisaje de sus cafetales y el calor de su gente hospitalaria que hacen de Usulután un departamento único. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!